Buenas tardes, interrumpimos y CDN Canal 37 sigue tras la huella de la tormenta tropical Isaac. Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, Caterin Sánchez, nos trae lo último de este suceso. Defensa Civil, ISEM, Interior Policía, el Coronel Marmorejos, representación de la Policía Nacional, al igual que el Doctor Cuello, del Ministerio de Salud, el enlace del INAPA, el ingeniero, amigo nuestro, Sergio Vargas de la Curso Roja, y los radios aficionados, además de las distintas instituciones que forman parte de este Centro de Operaciones de Emergencia. Le voy a dejar con la ingeniera Gloria Ceballos para que le dé la parte meteorológica y sobre todo el desarrollo y evolución de este evento, y luego pasamos acá para decirle qué va a regir a partir de este momento. Ingeniera, usted se va a escuchar bien ahí ahora. Está bien. Pues bien, muy buenas tardes. Saben que tenemos varios días dando estricto seguimiento a la evolución de la tormenta tropical Isaac, que actualmente se encuentra a unos 460 kilómetros al este de la isla de Martinica. O sea, ya en la noche de hoy estará transitando cerca del Arco de las Antillas Menores y para mañana ya la tendremos en aguas del Mar Caribe. La trayectoria pronosticada para esta tormenta, cuyos vientos máximos sostenidos son de 95 kilómetros por hora y que se mantiene desplazándose a unos 31 kilómetros por hora, haciendo un oeste franco prácticamente, la trayectoria pronosticada indica que va a estar ya entre la tarde del viernes y el sábado, transitando por aguas del Mar Caribe al sur del territorio nacional. O sea, al sur de lo que es el litoral costero caribeño del territorio nacional. Entonces, ante esta situación es por la que estamos en sesión permanente, dando un estricto seguimiento a la evolución de la tormenta tropical Isaac. Durante el día de hoy, esta tormenta ha encontrado condiciones en la alta atmósfera que la han mantenido un poco desorganizada. Pero a pesar de eso, tiene un amplio campo nuboso y los modelos de precipitación están indicando que va a dejar acumulados de lluvia significativo entre el sábado, el domingo y todavía el lunes, vinculado con este sistema, transitando en aguas del Mar Caribe al sur del territorio nacional. Entonces, esa es la situación por la cual, como centro de operaciones de emergencia, el general Juan Manuel Méndez, que coordina todas las instituciones que lo integran, ha convocado a esta rueda de prensa. Lo dejo con él para que le explique las operaciones que se van a ejecutar a partir de ahora. Gracias, ingeniera. Después de lo expuesto por la ingeniera Gloria Ceballos, cabe destacar lo siguiente. Recuerden ustedes que en el día de ayer, el señor Presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, pues convocó a las instituciones que forman parte de este organismo, con la finalidad de saber lo que se esperaba con relación a esta tormenta tropical, que en principio era un huracán que degeneró en tormenta. Básicamente, se le explicó al señor Presidente lo que acaba de señalar a la ingeniera Gloria Ceballos y las acciones que deben observar las instituciones a partir de esa explicación. Entonces, el Centro de Operaciones de Emergencia, desde este momento, activa su plan de contingencia para eventos de carácter hidrometeorológico, coordina con Fuerza Armada, con Policía Nacional, con Defensa Civil, Cruz Roja, Salud, Obras Públicas, Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos y demás instituciones que se encuentran aquí presentes y otras entidades que son de apoyo para que activen sus planes de contingencia. Pedirle a la población darle un estricto seguimiento al desarrollo y evolución de este evento en virtud de lo que acaba de señalar la ingeniera Gloria Ceballos, de que hay condiciones que en estos momentos desorganizan este evento, pero hay probabilística de que en el día de mañana vuelva otra vez y se organice y naturalmente las precipitaciones que vienen a partir de este sábado son precipitaciones de importancia. Vamos a esperar ya a mañana, a las 11 de la mañana, cuando nueva vez nos juntemos con ustedes para emitir los primeros niveles de alerta que debe observar la población de conformidad con lo que establece la ley y sobre todo de conformidad con lo que establece nuestro manual de organización y funcionamiento que dice que 36 horas antes de recibir el impacto de un evento nosotros debemos emitir los primeros niveles de alerta para que la población tome su accionar, pero sobre todo pedirle a la población revisar sus planes de contingencia familiares, es lo que conlleva la matriz de información que en estos momentos está emitiendo el Centro de Operación de Emergencias. Vuelvo y les repito, el Plan Social de la Presidencia, Comedores Económicos, Salud, Obras Públicas, de la Fuerza Armada, Policía Nacional, en estos momentos activan sus planes de contingencia en su fase 1 que es de monitoreo y de información y divulgación pública tendente a sensibilizar a la población con relación a un posible paso o sentir los efectos asociados a una tormenta tropical a partir de este viernes, sábado y domingo. ¿La lluvia se espera en todo el territorio o habrá? La ingeniera Gloria Ceballos va a responder esa parte. Las lluvias van a estar más concentradas hacia lo que es la vertiente sur de la cordillera central, o sea, región este, sureste, suroeste y hacia la cordillera central, la vertiente sur, es donde esperamos los mayores acumulados de lluvia. De todas maneras, estos elementos son dinámicos, por eso nos mantenemos monitoreando la evolución de la tormenta ISA. Para mañana ya el general le ha indicado que se van a señalar cuáles serían esas localidades donde habría que prestar mayor atención. ¿Qué es el acumulado de la lluvia que se espera? Los modelos están indicando que podría llegar hasta 100 milímetros los acumulados de lluvia que podría generar esta tormenta en puntos aislados del territorio nacional. ¿Con relación a quién? Bien, ahí estuvieron las declaraciones y todo lo que debe estar pendiente la República Dominicana del posible paso por nuestro país de la tormenta tropical ISAAC. CDN Canal 37 estará detrás de la noticia, no se despegue de la programación.